Por tus ojos me muero, salí a la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mi cuento, doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero, sueño, tú eres mi sueño, ay que nadie te levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte, un sueño prohibido Solo quiero abrazarte, solo quiero abrazarte ¡Aquíteos! Amor, amor, amor Oigan el pequeñón, las abuelas son pátiles En el siguiente del mensaje, yo como yo le muero, el pequeño viajé Daría la vuelta al mundo entero ¿Qué es esto para tu mamá? Eres la razón de mi cuento Doy gracias por poder Señor esposa No te lo comienzo más si tú quieres Eres como yo te quiero Como yo te quiero Ay chiquita No se puede ser Eres que yo por ti me muero Eres como yo te quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos sueños Este es mi sueño No soy tu dueño Solo llamo a la sangre Y hacerte el amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor,